La niebla en la ciudad de Buenos Aires, mirá lo que es esa imagen, realmente no se ve nada y es un fenómeno bastante raro para la ciudad, más típico del Gran Buenos Aires, de las madrugadas esto, si vivís medio lejos de la ciudad lo conocés muy bien pero no es tan, tan, tan habitual en la ciudad, donde fíjate que en el centro estábamos viendo desde tempranito una especie de nubosidad como que iba bajando no es que el cielo esté cubierto, sino que era justamente este fenómeno producto de la enorme cantidad de humedad que hay en el ambiente en un porcentaje por arriba del 90% desde hace varios días bueno, esa humedad genera en algún punto, junto con otros factores, niebla o neblina y realmente ha bajado mucho a esta hora, media mañana de este viernes y la visibilidad está muy reducida, oficialmente dice el Servicio Meteorológico Nacional reducida a 9 kilómetros, lo normal es 10, pero me parece que ahora se ve mucho menos está muy abajo la visibilidad no se ve nada ahí en el centro porteño, o sea, muy difusa esa imagen sí, bueno, fíjate que el obelisco casi se pierde atrás en la imagen que habitualmente te mostramos en la 9 de julio y que pensábamos a esta altura del viernes iba a tener sol la temperatura no es baja y todavía se mantiene la máxima de unos 17 y 18 grados en la tarde pero bueno, tenés que tener en cuenta este fenómeno mirá, el obelisco pobre, ¿dónde está el obelisco? se fue, se fue de vacaciones no está, no, desapareció, qué raro, ¿no? 17 a la máxima de la tarde, eso se mantiene, ¿eh? y 10 y el primer de la mañana hacia la noche 12 grados con nubosidad no tan importante pero sí con este fenómeno que te puede impactar y que a veces se pone peligroso, ¿eh? ojo, muchos están empezando las vacaciones de invierno hoy, ¿no? porque se van en la segunda semana otros están regresando de haber disfrutado la primera semana de vacaciones de invierno por ejemplo, desde la costa o de cualquier lugar donde estés o hacia donde vayas tenés en cuenta que la niebla es un fenómeno que se puede dar en las próximas horas